Vamos a volar, los dos como a besar Vamos a volar, tu estrella brillará Quiero volverte a ver, será la última vez Solo puedes estar, volando sobre el mar Cantando solo vi, la soledad en mi Al irte entendí, que mi alma estaba en ti Vamos a volar, los dos como a besar Vamos a volar, tu estrella hoy brillará La vida hoy nos quitó, tanto amor entre los dos El viaje se acabó, al cielo le digo adiós En tu mano recordé, tatuaje de tu piel Que yo misma tatué, nunca te olvidaré Vamos a volar, somos como a besar Vamos a volar, tu estrella hoy brillará 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 Vamos a volar, tu estrella hoy brillará